Se llevó adelante en Mendoza, en la ciudad del 11 y el 12 de agosto, estuvimos participando junto con los legisladores Gómez, Harrington y Martínez Allende de la reunión plenaria del bloque argentino de la UPM, que es la Unión de Parlamentarios del Mercosur. Centralmente el objetivo de la reunión era definir las autoridades, es decir, lo que restaba definir las autoridades que van a conformar el bloque argentino por el periodo de dos años. Nuestra provincia, Tierra del Fuego, quedó dentro de lo que es la Secretaría de Gabinete y por el otro lado también se puso en discusión el tema del Mercosur, de poder dar relevancia a ese espacio de integración. La idea es poder revitalizar el espacio de integración teniendo en cuenta las economías regionales, las provincias del país tienen, por lo menos la de Cuyo y la del Norte tienen una importante industria que quieren revitalizar, pero en el marco de la integración, en el marco del Mercosur. ¿Y se han estado tratando otros temas en referencia a lo que tiene que ver en la Antártida? Exacto, se puso de relieves y se destacó la importancia de la política del Estado Nacional de invertir en el sector antártico, en lo que se refiere a la base antártica Petrel, de transformarla en algo permanente, no transitorio a través de una inversión en una pista de aterrizaje para poder facilitar que aviones de gran puerto puedan estar en la Antártida y nos lo vimos muy interesante como una reafirmación de nuestra posición en la Antártida. ¿Se ha firmado un documento al respecto? Sí, se firmó la declaración de Cuyo, en el cual se dejaron expuestos todos estos puntos, la importancia de la política del Estado Nacional en materia de Antártida y lo que tiene que ver con la relevancia y el seguir trabajando en el espacio del Mercosur como un sistema de integración regional. ¿Y en cuanto a las autoridades, cómo se trabaja al respecto? La está presidiendo la autoridad del bloque argentino, la está presidiendo el legislador de Córdoba, Presas, y el resto de las comisiones se dividen según las regiones, porque todas conformamos el bloque argentino, la región de las provincias de Cuyo, las provincias del norte, es decir, la región patagónica, y centralmente la región patagónica, nos tocó la Secretaría de Gabinete y que la está presidiendo la provincia. ¿Y cuál es el balance que usted hace de todos estos puntos que se han tratado? La verdad que es sumamente positivo estas posibilidades de poder intercambiar con el resto de los legisladores de distintas provincias, uno va conociendo la realidad de distintas provincias, nosotros estuvimos también participando del Parlamento de Cuyo, que es un similar al Parlamento patagónico, en las cuales se estaban discutiendo un proyecto de un corredor bioceánico hacia el Pacífico, y lo central es que se pone en discusión la falta de infraestructura en materia, por ejemplo, de caminos. Creo que eso es algo que es común a todas las provincias, tenemos una deuda muy grande en materia de infraestructura, de transportes, de servicios, y eso es importante empezar a conocer y empezar a discutir sobre estos temas, y centralmente poder discutir sobre un espacio de integración regional para poder hacer crecer las economías regionales de cada provincia.